¿Qué onda? Yo soy Raiza Rebeles y bienvenidos una vez más a otro video de La Sociedad de las Pesadillas Estamos de vuelta Sí, al fin, ya nos habíamos tardado la verdad Y queríamos regresar con un video muy especial Que sentíamos que era muy necesario Y es la pillamada de la Sociedad de las Pesadillas ¿Alguien quiere explicar la razón por la cual decidimos hacer esto? ¿Y cuál es la razón por la cual decidimos hacer esto? Para que nos conozcan mejor Como sociedad somos personas muy unidas Y nos gustaría que supieran un poco más de nosotros Porque al parecer hay gente que en los comentarios Me pone que yo haría una pareja muy bonita con Andrea Y eso sería incesto Porque es mi hermana Y asimismo Clau también es nuestra hermana Somos tres hermanos Y Ren y Raiza también son hermanas Cuando ponen que quedemos juntos ese se aplica Gera llegó, Gera solamente llegó Ahí si quieren sí hay ship Pero lo demás no Entonces este video es más que nada para que nos conozcan mejor Sepan más de nosotros Y puedan como en verdad decir ¿Sabes qué? Ya sé quiénes son No los shipeo Sí Principalmente eso Lo padre de este video es que vamos a aprovechar Para cada quien contar una historia de terror Muy personal nuestra Y pues también a presentarnos un poquito más a fondo Yo creo que empezamos justo como de aquí para allá Pues mi nombre es Clau Soy Acuario Hola Clau Saludos Bienvenida También tengo un canal de YouTube Dinos tu segundo nombre No Escribo libros de fantasía Me gusta mucho el K-Pop Especialmente BTS Y yo creo que con eso basta Yo soy Rai Tal vez me conocen Yo no te conozco ¿Quién eres? Mira qué chistoso Se está presentando para que la conozcan Así se hacen los chips Pero muchos de ustedes Cuando ven la sociedad de las pesadillas A veces solo ven la sociedad de las pesadillas Y es como solo nos ven ahí Y no necesariamente conocen todo lo demás Yo soy Raiza Si ese es mi verdadero nombre Y bueno mi hermana es Reni Mi hermano adoptivo es Jera Porque crecimos con Jera Entonces tenemos aquí tres hermanos Y tres hermanos Como pueden ver Shipeamos entre nosotros Es medio Incesado Ajá Sí La neta Bueno ya saben que yo tengo mi canal Me encanta el terror También escribo ¿Cuál es tu canal? No lo sé Es Rai799 Donde están ahorita en este momento ¿Qué? Exacto Por si no lo habían notado Ajá Sí yo también escribo Tengo mis novelas El chico de la piel de... El chico de la piel de cerro no es una novela Es un libro de cuentos cuartos de terror Tengo el reflejo de la bruja Que ese es mi nuevo lanzamiento Y el reading journal con Klau Entonces sí Signo eres Pisces Sí lo dije ¿no? En crisis No sé Eso sí En crisis sí No te crees Y tengo una gatita que se llama Neblina Que esa sí la han visto muchas veces Neblina Hola yo soy Renata ¿Me pueden decir Reni? Hola Reni Hola Yo soy Scorpio Pero yo no creo en los signos para nada Creo que yo te conozco ¿No tienes un podcast de amor? Sí ¿Tú también tienes un podcast de amor? Tengo un podcast de amor ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Ajá! Nuestro podcast de amor Amortiguando ¡Ajá! Somos gurús del amor O sea yo soy una gurú de amor Pato es otro gurú de amor Y todos los jueves hablamos de amor El amortiguando Por si quieres escuchar nuestro podcast Tengo tres trabajos Bueno tengo como 26 mil trabajos No, no, no los puedo decir todos Uno de ellos es ser gurú del amor El otro ser fan de Taylor Swift El otro ser agente de Disney Me gusta mucho Disney Y Universal Y todo lo que sea de parques Y me dedico a vender viajes Hola Yo soy Andrea Y lo primero que quiero aclarar Es que no odio a Renata A como muchos creen Me puedo ver así Que odio a Renata Sí Vean así Hay varias personas que dicen Que odio con odio a Renata No entiendo por qué Yo sí entiendo la verdad ¿Odio por qué? ¿Odio por qué? No entiendo por qué Voltea a verla feo No, no, no O sea nos llevamos muy bien Según yo Yo soy Aries Y como pueden ver Me gusta molestar a la gente Es parte de ser un signo de fuego Yo también tengo un podcast Con mi hermana Se llama hermana, hermana Me gusta ver películas de Hallmark Yo soy Pato Soy el Hola Pato Hola Pato Soy el más reciente integrante De la sociedad Soy la única persona A la que han agregado Desde su comienzo Y no les voy a mentir Fue difícil al inicio Tener las miradas de Jera Las actitudes Pero luego esas miradas Se transformaron Se transformaron Algo más bueno Una mirada seductora Antes nos decían Que nos odiábamos Pero eso ya quedó en el pasado Sí nos odiábamos Todavía de repente Me lo preguntan Sí Pero no O sea Sí, la verdad Nunca Nunca nos hemos Era chistico Es que así nos llevamos Entre nosotros De verdad O sea, sí tenemos Como que esa amistad Medio atacante Pero luego nos reímos Sí O lloramos No, nos atacamos Nosotros Siento que Nos Nos Witties Pero no con cosas Verdaderamente hirientes Como que sabemos que Nunca abusamos Algo que Sepamos que al otro Le duele de verdad Siempre es algo Que es como Ay, a esta persona Le vale Bueno Aunque a Renata Le duele ser escorpio Es cierto A Renata le duele ser Yo pensé que iba a decir Que a Renata Le duele ser chaparra Se me olvidó mencionar Que yo mido dos metros Y todos los demás En este círculo Miden tres Me gusta la magia A mí también me gusta bastante Tengo dos canales De hecho yo No hago nada más Que estudiar Y subir cosas Subir contenido A redes sociales Entonces si les gusta O tienen tiempo Y quieren cosas mágicas Estoy ahí También tengo un podcast Del amor Como se mencionó antes Con mi otra Compañera escorpio Gurú del amor Que ese amor Tijuana está muy padre Y ya en verdad No hay mucho Me gusta mucho la música Pero en verdad Solo estoy haciendo Muchas cosas en internet Creo que eso es todo Lo que puedo decir de mí Ahora que lo pienso Tengo que conseguir Un poquito más de personalidad Me gusta la moda Me gusta vestirme bien Me gusta vestirme cool Me gustan los accesorios Hoy Hoy limitaron mi creatividad Y esta es la pijama de Andrea Porque yo La gente cool no usa pijamas Yo soy Jera Hola Jera Yo soy el adoptado aquí No soy familiar De nadie Pero crecí con ustedes Soy como el hermano adoptado De hecho tengo un pop Popcast con Raisa Pero todos tienen podcast En este grupo Todos tenemos Somos los más popcasteros Bueno Nosotros no somos popcasteros Ah ya Sí Y quiero aclarar que O sea Yo como hombre homosexual Nunca voy a poder ser Algo con ninguna de estas mujeres Porque sobre todo En el podcast Me han puesto de que Ay que bonita pareja Con Raisa Y que no sé qué Y yo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? En cambio Girl Conmigo En cambio Ah mi signo es cáncer Pero mi otro signo es Flirteador de pato Válgame Y pues por eso somos Hemos sido ya esposos Por un rato Por un rato Ya con todo tiempo Como siete meses Deberíamos hacer algo Tocar renovar Votos No bueno Cuando cumplamos el año Un nuevo hijo ¿Cuándo es su fecha? Quiero que la subrayan Exactamente al mismo tiempo No hombre no Al mismo tiempo Una, dos, tres Marzo 23 En mi día así normal Bueno en mi día normal Todos mis días son normales Pero En mi día Soy arquitecto Yo no escribo libros Pero yo diseño mi futuro Y luego también Ya por las tardes Pues hago streaming Tengo el podcast Con esta Raisa Me gusta mucho cantar Me gusta mucho bailar Me gusta mucho el K-pop Y K-dramas y BLs Y creo que That's me In a nutshell In a nutshell Porque soy Not de Avillán Pero sí Este video lo quisimos Hacer mucho más relajado Precisamente para que Nos conozcan mejor Y también porque De repente veo Que algunas personas Piensan que No que a lo mejor Los videos sean Megaprofesionales Pero como que tienen Esta idea De como si fuéramos Hosts contratados Por una empresa Y que es como No O sea si a mí me gusta uno Los demás son como La competencia o el enemigo Y la realidad es que Somos un grupo de amigos Y nos siguen en Instagram Van a ver que nos vemos Todos los días casi O sea Todo el tiempo estamos juntos Verdaderamente nos queremos mucho Verdaderamente somos como una familia Y no lo decimos nada más Porque sí les digo Lo pueden comprobar Si ven nuestros streams Ahí va a estar uno Si ven nuestros stories Ahí estamos Pero la compañía también Nos paga por las stories ¿De qué hablas? Sí, es cierto Es una empresa Que está diseñando Toda la sociedad Pero sí Para que vean que en realidad Si de repente Como hay De que Ay te molesto Nunca es de manera De que de verdad Nos ofendan Ninguno está en contra del otro Todos genuinamente Nos gusta estar en este grupo Porque somos amigos de verdad Y no cuesta trabajo No claro Y si vemos que los comentarios De repente La agarran contra uno A todos nos duele Exacto Y no nos gusta Es de quien verdad O sea si lo hacen contra Pato Pueden hacerlo Si lo hacen contra Jera Pero justo Es la cosa La vez pasada por ejemplo En Twitter Yo estaba comentando De que a ver Somos un grupo de amigos Y somos todos A mí no me gusta De que de repente Vengan y digan Ah es que Solo uno es el protagonista No O sea la cosa Es que todos Somos un grupo de amigos Y no es como Si me gusta uno Los otros son La competencia No Si pueden tener Sus favoritos Claro A mí me encanta Que lleguen y digan Que soy su favorito Sí Pero no insulten a Jera Porque yo soy su favorito Obviamente Pero esa es la cosa Justo O sea tener favoritos Tener tu bias Digamos Es normal Y nos encanta Perfecto Solamente sepan Es normal si soy yo Los demás No está todo normal Sí Hay cosas ahí Chay Pero bueno O sea la cosa es esa De que no pasa nada Si tienes tu favorito Pero no quiere decir Que los demás Son la competencia Y pues decidimos Poder hacer este video Más relajado Para que nos conozcan mejor Vamos a contar Historias personales Que le hayan pasado A cada quien Si nos siguen Desde ese tiempo Tal vez ya la hayan Escuchado En nuestras diferentes plataformas Pero si no Y solo ven específicamente La sociedad de las pesadillas Muy probablemente No hayan escuchado Estas historias Así que hoy Vamos a aprovechar Para contarles Historias escalofriantes Reales Que le hayan sucedido A los miembros De la sociedad De las pesadillas Yo les voy a contar Una historia Lo que me gusta De esta historia Es que sucedió En casa de ustedes dos Entonces tenemos Diferentes perspectivas De todo O sea Pueden contar también Ustedes su vivencia En esta casa Porque La razón De esta historia Es que Ustedes vivían en esta casa Ustedes decían Que estaba embrujada Que pasaban cosas Se abrían puertas Escuchaban susurros Soñaban todos Como la misma cosa De miedo Saben Como cosas así Entonces Renata Nos contaba Todo esto a nosotros Como amigos Éramos un grupito De cinco Eran tres amigas Renata y yo Entonces dijimos Un día Ok Renata Tenemos que ir a tu casa Y quedarnos a dormir Y experimentar Algo de miedo Ajá Ajá Es que lo cool Es que no iba a haber Nadie en la casa Ryzen no iba a estar Tu mamá Te creo que tampoco Entonces nada más Íbamos a estar Nosotros cinco Solos en la casa Entonces nos pusimos De acuerdo Para juntarnos Ver películas de miedo Durante la noche Y según nosotros Estábamos bien confiados De que a las tres de la mañana Iba a empezar Toda la actividad Para normal Spoiler alert No sucedió A las tres de la mañana Porque llega a las tres de la mañana No llegan a las tres de la mañana Y eso es que no pasó nada No pasó nada Qué triste Nos pusimos a ver películas de miedo Andábamos con todo el mood Y entonces pues no No sucedió nada Entonces estábamos muy decepcionados Por esta situación Y nosotros nos íbamos a quedar a dormir En una habitación Que estaba desocupada O sea ustedes tenían su cuarto Su mamá tenía su cuarto Y este cuarto estaba solo Nada más había una cama Y un clóset Eso es importante Tú abrías la puerta Y al lado tuyo Automáticamente Ahí estaba el clóset El clóset Tenía una puerta Que se abría Y tenía un espejo Y tu perrita Le ladraba siempre al espejo O su perrita Siempre le ladraba al espejo Entonces Había una razón Por la que siempre le ladraba al espejo Entonces Estábamos a punto de dormirnos Entramos a este cuarto Y nos quedamos como Literalmente En la puerta O sea abajo del marco de la puerta Estábamos todos platicando Que no entramos a la habitación Realmente Estábamos ahí En medio Y en eso Al lado de nosotros Estaba el clóset Y que se abre el clóset Pero lento Sí se abre así que Y nosotros Bueno tampoco hubo ruido Pero para borrar la emoción Se abre Y nosotros de que Ok extraño Y ahí era donde estaba el espejo Al que siempre le ladraba a Dalila Y nosotros Ok eso estuvo Estuvo raro Continuamos platicando Y de la nada de fondo Se empieza a escuchar un Y estábamos platicando Y de la nada Empezamos A ver Espérense ¿Qué se está escuchando? Y de fondo No paraba a escucharse Entonces Nos fue de que Y les digo Estaba de un lado del clóset Y del otro extremo Estaba la cama Entonces Los cinco O bueno cuatro Porque para este punto Renata Se alejó de nosotros Ahorita puedes contar Tu perspectiva de las cosas Entonces Nosotros nos asustamos Los cuatro que estábamos ahí Y corrimos Hacia la cama Y nos abrazamos todos De que ¿Qué está pasando? Y en eso Las luces del cuarto Se empiezan a atenuar De que O sea Empezaron a bajarse Porque también O sea Si tenías Este sistema Eran luces Que iban bajando En intensidad Pero tú tenías Que picarle a los botones Dejar picado Era como Ah esa intensidad Esa intensidad Esa intensidad Entonces El hecho De que se estuviera bajando Poco a poco Es justo que alguien La había picado O al principio O al final Que es como Va todo Entonces Está creepy Porque tenías que picarle Sí o sea Realmente era como si Algo le estuviera picando Al botón Mientras nosotros Estábamos gritando En la cama De que Entonces para este punto Eso pasa De que se empiezan A bajar las luces Y nosotros De que Corrimos Salimos corriendo De la habitación De que Y bajamos con Renata Y Renata Que pasó ¿Qué está pasando? Y total Le contamos Todo a Renata Y Renata De que Renata Pues ya estaba Abajo Y entonces Pues ahora El miedo Era como Poder dormirnos En ese cuarto Porque ahí fue Donde nos quedamos A dormir Pero me acuerdo Que una de nuestras Amigas No paraba de llorar Estaba temblando Y llorando Y yo Ya duérmete Son las 7 de la mañana Hasta el monstruo Ya se durmió Después de eso Ya no pasó nada Entonces Pues ya nos quedamos A dormir ahí Les digo Esta amiga No pudo dormir Se quedó llorando Y las otras dos Que quedaban Se iban a venir conmigo Entonces Da la mañana Amanece Les digo Bueno Pues yo las llevo A su casa Quedaba muy cerca De mi casa Entonces Total Estas amigas Se vienen conmigo En mi camioneta Yo iba manejando Yo iba manejando Normal O sea No iba rápido Porque lo he confirmado Con ellas Pero en una curva Perdí el control De la camioneta O sea No sé qué pasó Porque No iba rápido Ni nada O sea Pero perdí el control Y chocamos Fue pérdida total Sí Fue pérdida total Yo me asusté mucho Porque vi como una de mis amigas O sea Salió Disparada O sea No se salió el carro Pero salió Contra el vidrio Y yo dije En la madre O sea Le pasó algo Entonces yo estaba muy asustado Más que todo por ellas La camioneta y todo eso Pues me valía Pero yo estaba muy asustado Que le pudiera haber pasado a ellas Afortunadamente No nos pasó nada a nadie Pero después contamos Esta experiencia A unos amigos de mis papás Que eran de que pastores Y así Y ellos de que Pues es que estuvieron Con un espíritu maligno O un ser maligno Algo así Durante toda la noche O sea Porque les sorprende Con intención Como de que pase Es que No eres Empezó a burlarse ¿Por qué burlas tú? Claro Probablemente O sea Ellos dijeron Vamos a subir Y yo dije Yo me quedo recogiendo Habíamos recogido algo Y yo me quedé Como pusiendo todo Para la barba O algo así O sea Yo estaba como que recogiendo Las últimas cosas Los escuché gritar Entonces yo subí la escalera Y la media escalera Los vi pasarme Yo de quebró Y ya me contaron Pero Gerardo ¿Cómo es? O sea Se ríe Entonces todo el tiempo Está aquí Y luego está nuestra Otra amiga llorando Yo creo que las dos Estaban como rezando Porque todo el tiempo Toda la noche También las escuché Y Gerardo estaba todo el tiempo Ya no hombre ¿Qué va a pasar? A ver Si nos vas a hacer algo Algo Ay a ver Sal de closet Ay no sé qué Ajá Todavía Como es Gerardo ¿Verdad? Entonces evidentemente Dijo de que Estúpido La cosa esa Pero cuando yo subí Este cuarto Y mi cuarto O sea Como que estaban En una L Así Entonces mi ventana Podía ver a su ventana Entonces En medio Los dos cuartos Tenían vista A como el patio Patio interior Entonces Si tú te asomas De mi cuarto Bueno de nuestro cuarto Veías el patio interior Y la otra ventana Sí Porque daba vista A ese patio interior Entonces yo entré A mi cuarto Para agarrar las colchas Y las Las almohadas Que les iba a dar a ellos Y yo vi Se volteé hacia La ventana Y vi Súper clarito Alguien parado En la ventana Pero solo una persona Parado Y o sea Yo no sabía Para donde veía Porque solo vi La silueta Y yo dije Creo que alguien se parara Porque los dejé temblando En la cama Estaban de que así Los cuatro Y yo de que Ok entonces ahora las cosas Y más o menos Y vi que los cuatro Estaban en la misma posición Estaban en la misma posición Con miedo En la cama Sentaditos Y yo dije ¿Quién se paró ahorita? Porque estaba Alitarse y moverse Y me voltearon De verdad Y dije Nadie ¿Por qué? Y yo Por nada Nadie se había parado Todos estábamos Con mucho miedo Acostados en la cama Pero qué fuerte Lo del accidente Sí Y fue pérdida total Y afortunadamente No nos pasó nada Pero pues La creencia que tenemos Es que tal vez De tanto estar Como retando Burlando a esta cosa Pues decidió Decidió Hacer de las suyas Pero pues afortunadamente No nos pasó nada Y esa es la historia Que más miedo Me ha causado Solo a ti te pasó Solo tú Como que Lo llevaste Y tú eres el que Le estaba diciendo Si nos vas a hacer algo así Pues sí Mira qué curioso Porque la boca mía Porque así te hizo algo Sí, sí, sí Qué fuerte Ya sí Yo les voy a contar Una historia De mi infancia Que pues es que La verdad Yo hago muchas cosas de miedo Entonces he contado Todas mis historias Múltiples veces Entonces dije ¿Cuál historia Los puede sorprender? Y creo que esta Nunca la he contado Bueno, sí la he contado Estoy seguro Pero no la he contado Muchas veces Entonces ojalá les guste Yo cuando era niño Pues a mí siempre me gustó Lo paranormal Desde siempre Las cosas De fantasmas Lo espiritual Blah, blah, blah Y recuerdo que Cuando me regalaron Mis papás Mi primer celular Fue como en quinto De primaria Y yo estaba Asombrado Con todo lo que podía hacer Con un celular Y en la App Store Había una aplicación En específico Que me gustaba mucho Que era un radar De fantasmas Y era la cosa Más tonta del mundo Yo sé que La mayoría de la gente Que está aquí Probablemente sepa cuál es Porque todos lo tuvimos A mínimo A todos los que les interesaba Ese tipo de cosas Lo tenían Era en el celular Un radar Como si fuera de nave O de avión Que estaba dando vuestras Y había un lunar A veces Y listo Entonces Siempre lo traía a la escuela Y era de que Vamos a ver cuántos fantasmas Hay en el salón Y era de que los sacaba Y estaba de que Juan tienes un fantasma Atrás Y Juan era No, no Así era Estaba muy padre O sea En verdad como que Yo sí lo quería creer Pero pues era como Difícil Porque no había pruebas También había una modalidad De que Si el punto era azul O verde O rojo Pero a mí siempre Me salían verdes Pero un día Un amigo mío Le invitó a mí A otra persona A su casa Esta persona vivía En una privada Y era una privada Semi nueva Entonces estábamos ahí Y él nos dice Que hay pato A ver Saca el detector de fantasmas Y lo saqué en su cuarto Y de que Ay mira Hay un fantasma ahí Y hay otro fantasma ahí Y el de que Y me dijo No quieres ir A la única casa Que aún está abandonada aquí O sea es una casa Que como que están Aún construyendo Pero pues como es una privada Les vale Y la dejan abierta Y todos podemos entrar Y era de noche Y eran como las 7 y media Entonces fue de que Pues vamos Entonces ahí vamos Este amigo Mi otro amigo y yo Y estamos entrando a la casa Con el detector de fantasmas Todo normal Pero ahí Es cuando Empezamos con Pues qué hacemos Para atraer fantasmas Y recuerdo que te conté A ti Me regañaste Porque nuestra idea Fue jugar al juego A las monedas Y ahora que ya estoy Un poco más instruido Sé que cualquier tipo De conducto de comunicación Con el más allá Es el equivalente A una ouija ¿Saben? Es abrir portales Es abrir puertas Entonces el juego De las monedas Es lo mismo Sigue siendo Abrir una puerta El juego de las monedas Es muy simple Solo agarras dos monedas Y preguntas algo Y lanzas las dos monedas Si las dos monedas caen No sé Tú lo decides ahí Pero si las dos monedas caen No sé En águila Si las dos monedas caen En la otra cosa Es un sí Y sol Y sol Y sol Se me olvidó Por completo Y si las monedas caen En cosas diferentes Eso no sé O no te quiero contestar Entonces yo dije Ok vamos a jugar Estábamos jugando Y mi amigo Hizo la única pregunta Que nunca debes hacer Y es de que Algunos otros Van a morir pronto Pero Y le dijeron de que Sí Y ahí todos se quedaron De que Y yo le digo Ya no preguntes nada O sea ya vámonos Ya es suficiente Ya hemos preguntado Más cosas Y mi otro amigo También estaba muy serio Fue que No de que ya no preguntes Y él sabe que No sí quiero preguntar Quiero preguntar Y pues Justo cuando Lo tratamos de convencer De que no lo hiciera Le valió Y justo cuando iba A lanzar la moneda Teníamos La aplicación Detector de fantasmas En medio de todo De que en el suelo De la nada volteé Y vimos Todos juntos Porque les dije Miren Como en medio de nosotros Había tres puntos Dando como vueltas Pero no se veía como O sea La aplicación Casi casi Se glitchó Porque era como Un radar Y cuando salía Salía el punto Y se quitaba Aquí los tres puntos Estaban dando vueltas Literalmente alrededor de nosotros Y estaban rojos Y ahí cuando lo vimos Salimos corriendo Nos fuimos corriendo A la casa Nos fuimos corriendo A su casa Cuando llegamos a su casa Se fundió la luz Ay no Sí o sea Su foco Murió No la casa Su foco O sea el foco de su cuarto Falleció el foco de su cuarto Y nos sacamos Mucho de pedo Fuerte Y ya Eso Afortunadamente nadie Probablemente era un espíritu Choquerrero Ok Sigo yo Grabé un aplauso Del más allá En mi celular Creo que Claudio lo pasó Y todo En su tiempo O sea Yo estaba mandando un audio Y cuando todavía Estábamos ahí Recientes en esta casa Y que Nos estaban pasando Muchas cosas raras Que decían Que esto no es normal Pero bueno Y no sabíamos Qué onda Yo estaba sola En la casa Completamente sola Si había alguien Era Claudia Yo estaba dormida Y de repente Yo estaba mandándole Un audio A una amiga Estaba platicándole Mi día de ayer O algo así Le estaba diciendo Que no sé qué Y siento como me aplauden En la espalda Y el aplauso se grabó O sea O sea En el audio Digo de que Ay Y una grosería Y dije De que Me acaban de aplaudir En la espalda O sea No sé cómo me siento al respecto Sentí que alguien me aplaudió Por atrás Escuchaste A ver Déjame escucharlo Pero bueno Entonces me quedé pensando Y algo que ya hemos contado Pero fue así un chorro Son las historias Que Claudia y a mí Nos pasan Después de ver películas de terror Claudia y tenemos esto Que vemos una película de terror Y casi casi La vivimos Región 4 Ajá O sea Está horrible Nos pasaba muy seguido Nos ha pasado Con cuatro películas Entonces se las voy a contar Así a grandes rasgos Todo empezó Cuando estábamos bien chiquitas Era de las primeras veces Que mis papás Nos dejaban solos Confiando en nosotras A cuidar a nuestros hermanos menores Valiendo Y yo estaba así Terca de que Quiero ver una película de terror Quiero ver una película de terror Y Claudia Que no Qué miedo Y yo que no Sí vamos a ver cuál está Y encontré en la tele Que estaban pasando La película del exorcista Ya la habíamos visto Ya la habíamos visto Para esto Y pues A mí toda la vida Me han gustado las películas de terror Soy bien cookies La neta Pero me encantan Entonces le dije Claudia vamos a ver La película del exorcista Y Claudia que No qué miedo Y yo ándale Vamos a verla Y la convencí para verla juntas Porque pues obviamente No la iba a ver sola Y Claudia que Bueno pero Con la luz prendida Y yo No 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 con la luz apagada Y Claudia Si estábamos solitas Si estábamos chiquitas Si estábamos chiquitas Seguíamos en primaria Las dos Entonces era de que Entonces era de que Claudia que No Que la luz prendida Y yo No apagada Claudia no 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 Y la película ya estaba empezada Porque la encontramos en la tele Y estaba en la parte Donde estaba pasando Todo lo malo O sea donde todo lo malo Estaba pasando Que la tipa se tira De las escaleras Así haciendo arco El punto es Que le dije a Claudia Mira sabes que Ya siéntate Voy a prender la lámpara Del cuarto de mis papás Porque estábamos para esto En el cuarto de mis papás Y Claudia que Bueno está bien Y la lámpara del cuarto de mis papás Tenía maña O sea tenías que moverle La mampara Para poderla prender Y estábamos de que Así muévela Y muévela Y muévela Y no se prendía O sea como que estaba Parpadeaba y se apagaba Parpadeaba y se apagaba Y ya estaba la película En pleno apogeo Y Claudia estaba Y no sucede Estaba que Andrea Prendela ya Prendela ya Y yo de que Es que no puedo Y dije Unas palabras muy tontas Que una niña chiquita diría Dije Es que El exorcista La domina Y dije Eso La moví Y se fue la luz En toda la casa Bro Corto Literal Se fue la luz En toda la casa Justo después De hacer esto Claudia y yo Pegamos el grito De nuestras vidas Para todos Yo que yo estaba vivo Estabas jugando Ni nada Estaba jugando Días Haciendo cosas De mi roya Y nada más Se vea la luz Y grita A mis hermanos Y diga No Ya valí Ya valí Digo yo Decidimos ver ahora La película de Emily Rose En el cine El exorcismo De Emily Rose Y andábamos De que Imagínate Si nos pasara algo Y hasta Claudia dijo Ay sí A ver a Andrea Trepada en la pared Y así Yo que wey No Yo no quiero que me Trepada así en la pared Estaba poseída Así se trepaba La tipa en la película Ajá Y andábamos de que Riendonos así Y estábamos en la casa Y en esa película Te decían Que sabías Que los malos espíritus Estaban cerca Si empezabas a oler a gas A quemado A quemado o a gas Y eso es real Sí O sea Dicen que hay un olor Cuando es algo muy fuerte Y muchas veces Como electrónico quemado O cositas Entonces Otra vez Siempre nos pasan Cuando estamos solas Mis papás no estaban Y estábamos Pero se pasa que Loki disfruta Hacerles bromas Y cada vez que Estaban ahí Y de repente Pues yo sí estaba Un poquito escamada Con la película Porque así me dio miedo Entonces le digo Claudia y Claudia Huele a quemado Y Claudia de Claro que no Y yo sí Huele a quemado Y Claudia de que Si es cierto Si es cierto Y yo de que No está cerca La casa quemando Sí Bueno casi casi No de verdad Casi casi Entonces De que Estábamos de que Pero donde es Y estábamos de que Nos salíamos de nuestro cuarto Para checar la estufa Estaba apagada Una nos va a poseer Y ya aquí Quedamos para siempre Estuvimos así Como que Entre como rozando Y llorando ¿Por qué no le ha quemado Nuestro cuarto? Y resulta que Se empezó a escuchar De repente Ajá Sí Se empezó a escuchar Es un ruido raro Nos asustamos más Pero de repente Como que Vimos Seguimos el sonido Y se estaba Quemando el regulador De la compu Ay Yo tenía que Humo No se iba a explotar Sí Se estaba quemando El regulador De la compu Y bueno Pasando a otra película Ahora vamos a hablar De la película De la monja Es una película De una monja Que se muere De una manera muy fea La española Ajá Creo que sí Que se muere ahogada Encantaba esta película Sí Bueno Es española La película Ajá Y la monja Se aparece con el agua No vi ninguna De esa película Guau Reni Reni No sé cómo Te puedes llamar Una manta del terror El punto es Que estábamos así De que Vimos esa película A mí en lo personal Sí me dio algo de miedo Pero pues tranqui O sea era una película De terror así Estaba chida Y la monja Se aparecía con el agua Sí Y resulta Y resalta Que otra vez Estábamos solas En la casa ¿Por qué? No sé Son sus papás Las fantasmas Son los papás Ya los he abridido Entonces Estábamos así De que Pues tranquila Y de repente Pues yo me salgo Del cuarto Y le digo Claudia Claudia ¿Qué? Y yo La cocina está inundada No No puede ser No puede ser Es que siempre pasan Como muy específicas De la película Muy específicas De la película O sea siempre nos pasaban Y Claudia de que Pero me hubiera cagado El miedo Es que es buena Verde en su película Es que nos daba mucho miedo Porque justo de que La monja se estaba inundada Ella salía de ahí Sí Qué casualidad ¿Qué pasa eso? Sí ¿Por qué tú llegaste Verde en su amigo Con tus primos O algo así Tú estás bien asustada Sí Y todo el rato En la escuela Ahora estaba De que Viene por mí Es justo lo que nos daba miedo Que era algo muy específico Sí Era muy específico Y yo Claudia La cocina está inundada Y no había Ni una llave abierta En la cocina No había Nada Nada abierto Y yo de que Mamá La cocina está inundada No puede ser Cada vez Es la monja Sí Mamá No puedo divertirme En esta casa La monja Y mamá Pongan toallas Y yo de que Estoy comiendo Pero limpiando La monja de que No La toalla Que se atrapan La toalla No No Y resultó Que tuviera La monja No Odió aquí No Este Resultó Que se descompuso La lavadora Y se zafó Una manguera Y enundó la casa Esta última Si no tiene explicación Y si me da Como un poquito De chingos Cuando la recuerdo No estábamos solas Ok Ahí sí No estábamos solas Y es la casa Que ustedes ya conocían Todas las demás No las han conocido En la casa No hay No, no, no Eran en otra casa Este Y esta es la única Que sí no ha tenido Explicación La verdad Clau me dijo Que había una película Que estaba circulando Mucho Que decían Que era muy buena Que se llama Babadook Ah, sí Está muy buena Chula Y con raza Le digo Claudia y yo Terminamos de ver Esta película Todo en orden Y como ya era tarde Pues teníamos que dejar Toda la parte de abajo Apagada Entonces Cerramos la puerta Con llave Pusimos alarma Apagamos todas las luces Y justo Ajá O sea, estabas Juro Y justo cuando estábamos Subiendo las escaleras Escuchamos el ruido Del babadook Ajá Claudia y yo fue Que güey No mames Ah, no ¿Las dos lo escucharon? Sí Y Claudia volteó a verme Y me dice Güey Y yo de qué güey Y lo volvimos a escuchar Porque alguien que lo decía doble Y fue de qué Y corrimos al cuarto Y de repente Claudia dice Ay, espera Saca su celular Y estaba el trailer De la película Justo cuando dice Babadook En su celular Ajá O sea, pero ¿por qué? Y o sea, lo saqué de mi bolsa Del pantalón Ajá Y yo Qué mierda Sí, no Esa es la única Que no leíamos explicación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salió la luz Salió la luz O sea, ella es la que hacía todo ¿Qué es eso? 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 Se va a salir un flashback Claudia que golpeando la manguera En la lava Entonces cuando vimos el conjuro Esa noche yo soñé con la mala del conjuro Ajá A que me estaba jalando el brazo Pero bien feo Y yo estaba tan asustada Que me desperté Y estaba como a medio caerme de la cama Con el brazo abajo Ay, qué miedo Yo las únicas veces que he tenido pesadillas con películas de terror Es en la de 13 fantasmas Y literal es de esa A mí también La amo esa película Yo la verdad es que yo soy una persona Y yo siempre lo digo Yo soy muy escéptica Yo no creo en nada O sea, cuando pasan cosas de miedo Es como un Hay una explicación lógica O sea, hay algo que pasó Y me estoy sugestionando Yo realmente Hasta octubre del año pasado Hasta que fui al Penhorst Asylum Yo nunca he sentido la sensación de miedo O sea, realmente yo no sabía O sea, yo sé Obviamente cuando se hacen como Casas embrujadas o algo así Tienes como que Pero como es como una adrenalina De que alguien te está persiguiendo No es como miedo De que literalmente Alguien me va a llevar más allá Yo nunca lo había sentido O sea, realmente cuando veo películas de miedo Digo de que Ay, de repente me estoy ¿Qué película acabamos de ver? Ah, chivión ¿Yo qué película acabamos de ver? Ok, Google Stop ¿Por qué se puso el... No crees en los fantasmas Claro, porque le tienes que decir Que lo ponga extrañado Bro, se acaba de poner Google solo No sé si se escuchó Pero creo que creas Obvio, obvio ¿Cuál explicación lógica le encuentras a esto? Ay, porque siempre están perdidos de solo Nadie le habló a Google Nadie le habló a Google Google siempre se pone solo No, pero... En un comando específico Porque lo hizo sin preguntar Si hubiera puesto la de Babadook Bro, hubiera estado genial Si hubiera puesto la de Babadook Ya te quedas... Ya sí crees Ya creo, ya creo Claro que sí En la aplicación de Google ¿De qué? Pod Babadook Yo realmente pues sí Nunca había sentido como este miedo O sea, en las películas Cuando veo películas de miedo Siento como que Ay, el jumpscare Pero no tengo miedo después Entonces Hemos hecho mil millones de investigaciones Paranormales Y siempre digo Es que son Son las mentes de mis amigos Haciéndose trucos Fuimos en octubre A grabar un video Para el canal de mi hermana Que de cada que están aquí Este, en este Nuestro canal Su canal A Pennhurst Asylum Que es un Hospital psiquiátrico Hospital psiquiátrico Abandonado En Penn Sigue siendo el Google ¡No! 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 ¿Lo viste tú? ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Es gato! ¡Yo no soy! ¡No! ¡Es gato! ¡Es gato! ¡Es como que ves a Google! ¡Gol! ¡Es gato! ¡Es gato! ¡Andre ahí en ahora! ¿Lo es bien? ¡Es gato! Es que estaba en mi celular Y me salió una notificación Que mi celular es Android Y eso es de Google Detectó el nombre de mi cuarto Y me dice reproducir algo Y yo puse el primer sonido Y después de play Y luego en eso me dicen lo de Babu Y yo Babu ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué cazos! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Yo de hecho cuando encontré este lugar Raisa siempre me da como La tarea de encontrarle un lugar Embrujado en algún lado del mundo Y siempre es como ¡Ay! ¡A ver qué encuentro! Y así Y yo realmente estuve que Como una noche Buscando cosas embrujadas Cosas embrujadas Cosas embrujadas Y estaba viéndome por Estados Unidos Literalmente así me fui Y yo dije ¡Ay! Está fácil irme a Estados Unidos Aparte así como normalmente Como venden más allá lo de miedo Increíble Vamos Pero otra vez O sea yo he ido a varios lugares Que hemos encontrado así Y pues yo no he sentido nada nunca Pero quiero aclarar Que este lugar es muy famoso O sea De hecho estuvimos platicando Con otro creador de contenido de terror En la fil de Guadalajara Y él decía que Este era su sueño O sea Nos dijo Si vuelven a ir Invítenme Porque era su sueño ir ahí Es un lugar muy muy famoso Por estar supuestamente Muy embrujado Pero Nunca hay garantías ¿Saben? O sea siempre puede ser Como una estrategia de marketing Que te digan Este es uno de los lugares Top más embrujados del mundo Y vamos a averiguar Eso A ver si sí A ver si no De verdad Y queramos grabar Evidencia De que sí Hay actividad O sea Hasta mi papá O sea Es lo único Que me ha admitido Que ok Esto está raro De verdad Vamos a volver a la sociedad Lo voy a reservar Para que nadie más Pueda entrar más que nosotros ¿Qué papá? Qué padre No 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 Estuvo horrible Pero estuvo muy padre O sea yo la verdad Yo siempre soy la camarógrafa ¿Verdad? Entonces yo traía la camarita Y a mí nos explicaron todo De que oigan O sea los cuidadores de ahí Fue de que Bueno tipo Les tienen O sea eran como edificios Entonces nos dijeron De que este primer edificio Lo pueden ir a explorar Hagan lo que quieran Son edificios gigantes O sea realmente no vimos Todo de todos los edificios Porque está imposible No tenía electricidad Ah sí No tiene electricidad No tiene nada De hecho nos dijeron Si ven baños No vayan al baño No tiene agua Que este lugar está abandonado O sea no tiene electricidad No tiene agua No tiene nada Entonces pues era solo Nosotros con nuestras lamparitas Y nuestra camarita Y that's it Y bueno Tenemos como aparatitos Obviamente Pero pues yo estaba grabando Yo realmente no tenía nada Aparatitos o querrán decir Equipo paranormal Equipo paranormal Sí es cierto Profesional Entonces yo realmente no sentía nada Porque yo no soy de vibras O sea yo realmente Si o sea si hay un fantasma Al lado de mí O sea hay mucha gente Que dice que siento una vibra Yo le estaba diciendo De que no Si o sea hablen más O sea háblenme a la cámara Tipo día De cómo te sientes Porque Rayza estaba fascinada Rayza estaba de guau Y yo no háblame a mí Ajá y no estaba como Llevando Narrando el video Ajá No está diciendo nada Habla Está como muy metida En su papel de directora De directora Sí yo estaba yo metidísima Entonces yo realmente Dije no me va a pasar nada a mí Porque yo quiero que Rayza se asuste Yo quiero que Rayza y Claudia se asuste Y grabarlo Yo estaba muy emocionada Yo yo la tonta Entonces fuimos Estábamos yendo a un lugar Que fue como que lo primero Que nos pasó Estábamos yendo como a un lugar Y Rayza ahí Ahí fue como le dije Que ajá ya habla Entonces Rayza fue Que ajá bueno Tipo vamos a agarrar Vamos a agarrar la spirit box Y vamos a hacer preguntas Y así Entonces La cosa es que yo como la agarré O no me acuerdo Pero estaba muy cerquita de mí O sea no me acuerdo si yo la traía O la traía a Nis Pero estaba muy cerquita de mí Entonces La spirit box Ya la hemos usado muchas veces aquí Lo que estaba muy cool Que siento que Eso me gustó mucho Que estando allá No agarraba señales En realidad Era pura estática Nada Rayza dice algo No me acuerdo que dice En principio dice hola Pero dice welcome Si yo dije En inglés y en español Hola Hay alguien aquí Que quiera comunicarse con nosotros No me acuerdo Pero dije algo así Como que si había alguien Y estábamos aquí Para comunicación Y de la estática Del Welcome Y yo Bienvenidos Bienvenidas Yo sentí un pánico De verdad O sea es que fue una voz Como estaba muy emocionada La voz de tenernos ahí Era un señor Era un señor Si Renny huyó Y Clau la agarra Y es como Tenemos que volver No que no tenías miedo Me dio un pánico Pero de verdad En ese momento O sea yo Sentí el verdadero terror Es que de verdad Yo nunca había visto Esa reacción No O sea es que me congelé O sea ya tuvimos mucho frío Ya tuvimos mucho frío Pero en ese momento Dije yo ya no me puedo mover O sea mis piernas Fue que qué Y o sea me empezó a dar mucho miedo Luego entramos ahí otra vez Y luego se echó como O sea en la puerta Donde estábamos al lado Nos hicieron de que Y yo Pero con fuerza Pero con fuerza Yo me fui asomada Y yo dije a mí no me van a estar Haciendo bromas Porque yo firmé Que no me iban a asustar Entonces voy y me asomo No hay absolutamente nadie atrás Y encima de todo No hay electricidad Entonces si alguien O sea tendría que Tendría que tener Tendría que tener Alguna persona En todos lados Por si acaso En la oscuridad A ver si alguien pasa por ahí Porque tú eras libre De ir y venir Solamente era bajo Tu propio riesgo Sabías donde estaban Como los cuidadores Porque si tú te pierdes No te pueden recuperar Es tan amplio Que no te recuperan La cuidadora dijo que O sea son lugares tan grandes Que si tú gritas Del otro lado del edificio No te van a escuchar Ajá O sea dijo de que O sea aguas No te van a escuchar O sea no hay nadie Que te vaya a salvar Entonces no es realista Pensar que tendrían A alguien en cada cuarto O en cada esquina Esperando que alguien Se le ocurra meterse ahí Para que los asusten Pero no había nadie Pudiste a secar de todo Sí o sea igual me asomé Y es de que no hay nadie Y yo dije Este es el mejor momento De mi vida Reza estaba sonriendo Como loca A partir de ahí la puse yo O sea ¿Por qué? O sea Reza es súper miedosa Reza estaba sonriendo Yo estaba llorando O sea realmente me salieron Las lágrimas Yo dije ¿Qué es esto? O sea yo nunca había sentido Este pavor O sea me leé Y yo dije ¿Qué pasó? Yo ya no quería O sea yo salí corriendo Y es de que no Ahí salimos corriendo todos Cuando nos tocó Ahí salimos corriendo todos Ahí sí Claudia dijo Ni por el video Adiós todas Es que ahí escuchamos otra cosa Ajá sí En la spirit box Estábamos de que asustadas No sé qué Y la teníamos prendida Y de repente Escuchamos clarito Get out O sea creo que mi cerebro Estuvo en shock Y por eso me gustaría volver Porque siento que ya puedo Como tener como más lógica Creo que entró en shock Que no tenía Una explicación lógica Y encontramos un oso gigante Literalmente un oso gigante Arriba de una camilla Un peluche Y fue que ahí pues grabamos Aquí en frente de él Porque la imagen se ve cool Entonces grabamos Y como no había luces Teníamos que poner como una lámpara Que nos estaba cegando O sea directo a nosotros Para que nos viéramos Entonces lo pusimos Y estábamos contando No sé qué estábamos contando Qué estábamos diciendo Y se escuchó un ruido Un ruido raro Atrás de la cámara Entonces no podemos ver nada Porque estábamos cegados por la luz Entonces yo O sea yo Yo me quedé así O sea salté Y me quedé arriba de Claudia De hecho en el video Se ve como que yo estoy así De que ok Ya no me puedo mover No puedo voltear para allá O sea no Entonces Estábamos contando otras cosas Y Claudia en el video sale Le hace así De repente Es que no le hago tan así O sea es que Estábamos platicando normal ya Y de repente Si le hago así Pero como que O sea no tan así Le hago como así Y ustedes me dicen ¿Qué fue? Y yo les digo Sentí que algo me pasó Y Raisa me dice Un aire Una brisa Y le dije no Algo pasó en frente de mí Tipo o sea me tocó Y ustedes de Ah Y yo pues bueno Sigamos Y yo no noté nada Pero en el video Justo se ve Que yo estoy así Escuchándolas Y de repente La cadena de mi bolsa Se mueve O se mueve Y es cuando yo le hago así Ajá Pero hasta el video Lo vi Y algo muy interesante Es que creo que En el video no lo pusimos No de verdad lo pusimos Es que no nos dimos cuenta Nosotros No Las personas que vieron el video Nos lo estaban comentando mucho Y fue cuando entramos a checar No me acuerdo si tú dijiste Sí Lo están diciendo mucho En los comentarios del video Se mueve la cadena Y muchas veces pasa eso O sea que Como estamos ya asustados Estamos enfocados en otra cosa O lo que sea No vemos todo Pero quienes estaban viendo el video Con atención Vieron lo de la cadena Yo me meto a checar Y lo vuelvo a poner Y lo vuelvo Y yo si es cierto O sea la cadena Si ustedes ven Se mueve sola Sí solita Y luego Y luego yo reacciono Sí porque dicen A lo mejor Cuando reacciono No Yo reaccioné Después la cadena se mueve Y yo fui así Y cuando el rey me dijo Fue una brisa Y yo dije No Algo me pasó enfrente Se sintió muy diferente Sentí que algo me hizo así Y la cadenita se movió Siento que das la prueba más clara Porque incluso En ese mismo lugar Tomamos una foto Y en la foto Que tú me la pasaste Andy Creo que alguien te la pasó Se ve muy clara Como silueta de una mujer Pero cuando yo lo subí Alguien dijo Ray eso es muy obvio Que es photoshop Yo para qué voy a andarle Subiendo photoshopeadas Pero entiendo Entiendo que haya gente Que lo crea Y está bien Válido Pero lo de la cadena Es algo que O sea no hay forma De que lo haya podido fakear Así que con mucha confianza Se lo enseñamos a mi papá Porque él no cree en nada Y lo ve Y lo vuelve a ver Y lo vuelve a ver Y tan no le encuentro explicación Que Ajá ¿Qué nos dice? Mi explicación es Que una de ustedes Tiene telequinesis Y lo movió con su mente Esa fue su explicación Realmente yo sigo siendo séptica Yo solo creo que ese lugar Tiene vibras raras Tiene algo raro ¿Crees que hay mucha telequinesis? Hay mucho telequinesis Ajá Sí Hay algo ahí En ese lugar nada más Porque he ido a muchos lugares He ido a muchas cosas Y en mi corazón Realmente yo nunca tengo miedo Pero ese lugar Allá Yo les voy a contar Una de las primeras experiencias Paranormales Que tuve cuando era niña Que hasta la fecha Se me quedaron muy marcadas Y es otra casa A la que a mí me hubiera gustado Poder ir Con la sociedad de las pesadillas Para investigar Porque verdaderamente Yo siento que esta casa Tenía algo Hice un video al respecto Hace tiempo Pero si no lo han visto O si quieren que les refresque la memoria Aquí va Les voy a contar En versión resumida ¿Verdad? Mis abuelos Habían comprado esta casa Hace mucho tiempo O sea Cuando ellos estaban Digamos No súper jóvenes Pero medio jóvenes La intención siempre había sido Vender el terreno En donde estaba esta casa Y eventualmente Que se demoliera Y algo En algo le transformaran Porque era un terreno muy grande De hecho Lo que hicieron Fue como ocupar Otras partes de este terreno Para otras cosas Uno de ellas Era un jardín muy grande Y así Y quedaba esta casa Solita La cosa es que Por más que ellos Intentaban vender esta casa Porque los demás terrenos Los tenían rentados Por más que intentaban No venderla justo Rentarla Para que alguien hiciera Lo que quisiera con la casa No se vendía Si alguien iba Y la veía Como que iban a cerrar el trato Como que si la iban a comprar Y todo No Se caía el trato Y así Y pues Entonces Mi familia Le tenía apodada esta casa Como la casa maldita Porque por más que intentaban Deshacerse de ella Nunca pasaba No querían venderla Per se Pero querían rentarla ¿No? Era una casa Que era muy grande Pero muy vieja Era una casa De un piso Más que nada Tenía como escaleritas Hacia abajo Pero era mínimo Pero se fue setentera Ajá Era No sé si setentera Pero era vieja O sea Tenía un estilo Como de antes Precisamente les digo Mucho espacio Pero todo como al mismo nivel Si acaso Pequeñas cosas hacia abajo Pero todo en el mismo nivel ¿No? Las primeras personas Que vivieron en esta casa Fueron mis primas mayores Porque su mamá La hermana de mi mamá Falleció Y ellas se mudaron Para que no les recordara Su mamá Donde vivían Etcétera Etcétera Se mudaron brevemente A esta casa Y ahí Una de mis primas mayores Me comentaba Que llegaba a haber espíritus O sea que Ella en una ocasión Estaba como Dormida O algo así Y se despierta por ruidos Y dice Que había un closet grande Que también tenía Conectaba un baño Que como que De ese baño Y ese closet Ve salir caminando A su mamá Y primero no me quería contar Porque decía Me van a regañar Si te digo No sé qué Blah, blah, blah Porque ellas eran Muchos más grandes que yo Y yo era pues una niña ¿No? Yo no Cuéntame, cuéntame Y me dice eso Y que a ella le parecía Verdaderamente muy extraño Que pues veía cosas Escuchaba cosas Eventualmente Ellas deciden Regresarse a su casa Porque nadie lograba Durar el año viviendo ahí Por eso también le decían Como la casa maldita Nadie duraba No se vendía Etcétera, etcétera ¿No? Y nosotras Cuando recién se divorcian Nuestros papás Nos mudamos ahí brevemente Y la casa Mi mamá primero estaba Como la arreglo No la arreglo Porque les digo Había muebles viejos Había como esta Apariencia vieja Extraña Y había de hecho Un salón Que era como un salón De baile O sea De verdad no tenía Otro propósito Era un salón de baile Decíamos el cuarto hundido Porque estaba como hundido Ajá En medio de la casa Ajá justo O sea tú estabas normal Pasabas por la sala Ibas a ir como hacia los cuartos Y todo Y tenías esta Abertura extraña Y unas escaleras Hacia abajo Que si tenías Las luces apagadas Era como que Si ibas Ibas hacia el abismo Se veía bien feo Y si tú prendías la luz Ya que ya bajabas Era un salón de baile Podían caber mesas grandes Ahí y toda la cosa De vez en cuando Hacíamos fiestas de Halloween Ahí porque era un look Muy espectral la verdad Pero lo interesante Era que yo tenía que pasar Por este lugar oscuro Para bajar las escaleritas Hacia mi cuarto Y la zona como de los cuartos Y todo Era muy de miedo Era una abertura tan grande Que no tenía puerta Les digo Era un cuarto hundido Tal cual Y bueno Desde que nos mudamos En esta casa Pasaban cosas Verdaderamente muy extrañas De repente en la noche Mis juguetes Se prendían solos Teníamos el cuarto Específicamente De los juguetes Que estaban separados Pero estaban conectados A mi cuarto Por un baño Y en este baño Yo dejaba la puerta abierta Y la luz prendida Porque siempre fue una niña Muy miedosa Que creía siempre en fantasmas Y de repente Se escuchaba que se prendían Muñecos Juegos Osos de peluche Que hablaran Solos En la noche Y yo asustadísima Yo estaba como ¿Pero por qué? O sea Mi mamá me decía Ah seguro le cayó agua Se mojó Y está teniendo un cortocircuito Pero siempre Pero si mi juguete No estaba mojado ¿Por qué tendría esto? ¿No? Y pasa Que entre que de repente Se escuchaban que se arrastraban Sillas en el comedor Que se abrían puertas Que voces En una ocasión Esta es la primera cosa Que muy claramente vimos Y lo vamos a pasar A la otra Que a mí me pareció Sumamente extraño La casa estaba conectada A un jardín grande Como les digo Era pues un jardín Tal cual Y a veces la familia Hacía ahí carnes asadas En una ocasión Estábamos una prima nuestra Mi hermana y yo Y habíamos estado Como en la carne asada Y dijimos Ya nos aburrimos Vamos a ir a nuestra casa A jugar Y pues nos bajamos Por la conexión Que había a este jardín Íbamos Y tenemos como este pasillo grande La casa tenía varias maneras De que podías entrar Una de ellas Era a través del jardín Y cuando tú pasabas Al pasillo Tenías este jardín sote Tenías hasta el final Como una pared blanca Y los cuartos Que daban al jardín Tenían puertas de cristal De tal modo Que si tú prendías Una luz por dentro Ibas a reflejar la sombra Como un juego De sombras Que pones la linterna Pones la pared blanca Y se ve Eso La pared del final del jardín Funcionaba como eso Como un show de sombras Íbamos caminando No había absolutamente Nadie En la casa Nadie Todos estaban en la En la carne asada Tuvimos que pedir permiso Y todo Y en eso Cuando ya estamos Por bajar al jardín Se prende La luz de la sala Y toda la pared De la sala Era un vitral gigante Enorme Y pues entonces La sombra que se proyecta Es gigante Se ocupa mucho espacio Yo había dejado Mis juguetes Recuerdo En la sala Yo hacía mucho eso Como esta sala Comedor Era tan grande Yo recuerdo Que yo andaba En bicicleta Yo tenía mis juguetes Ahí y todo Y muchas de las cosas Que pasaban Tenían relación Como con mis juguetes Y mis cosas Sería que es algún espíritu Como infantil O lo que sea Pues no se sabe Pero lo que sí Y las tres recordamos Y nos marcó mucho Es que se prende la luz Del jardín Al jardín Y vemos El reflejo De una sombra Yo en mi mente Como fue uno de mis primeros miedos Yo dije Es Chucky Es que era Una figura pequeña No pequeñita Pequeña O sea se veía de niño Pero tal vez era Renata No, Reny iba conmigo Yo estaba ahí Yo lo vi Tu sombra Que reflejaba De lo que yo O sea nosotros todavía No llegábamos al jardín O sea como que lo que sea Que estaba No nos veía Se prende la luz Y nada más vemos Como esta sombra De este niño Que en mi mente Dije es Chucky Chucky Está en mi casa Porque tenía mucho miedo Corría de una Pero ahora soy fan Mi miedo se desarrolló Como en un fanatismo raro Y ahora me encanta Ajá Yo sí le tenía mucho miedo Y lo de los juguetes Y los muñecos Y mi fascinación Por los muñecos Que se muevan O que tengan algo Viene de ahí Entonces en mi mente Era Chucky Está ahí Está conmigo No puede ser Me encontró Es que aparte Estaba corriendo De un lado a otro Ajá Como que corría Y luego se regresaba Y como que corría Para un lado Y se regresaba Y nos íbamos en el pasito Al lado Entonces lo estábamos Viendo perfectamente Y íbamos como en el camino Sí, nos quedamos quietos Y es de No hay nadie En la casa Mucho menos otro niño Vimos a alguien Correr de un lado a otro Y yo Es Chucky Y así Sí, o sea De que Ya sabía Chucky Es que imagínate Pero eso no te tomaron En serio Viene tu niñita Y te gritas Chucky No, sí nos tomaron En serio O sea, dijeron Algo vieron O sea, porque se prendió La luz Y llegamos De que es que hay alguien Ahí corriendo Fueron a revisar la casa La luz ya estaba apagada Y la red Se apagó sola Sí, ya no estaba prendida la luz Pero les digo Era muy claro Se prende la luz Y está O sea, la luz está iluminada Éramos niñas Pero no éramos tontas ¿Saben? O sea ¿Y cómo eras escéptica, Renata? Se metieron a la casa Y revisaron toda la casa Y no había nada No había nadie La luz estaba apagada Y la cosa es que Pues ahí yo me quedé mucho con Hay algo aquí, ¿no? En una ocasión pasa Que nosotras compartíamos cuarto Estábamos las dos dormidas Y teníamos unas muñecas Que tenían como La cabeza muy dura Y el cuerpo era como de tela Entonces Reni se queda dormida Y les digo Da la luz de la Como el baño Y ahí ilumina nuestro cuarto Se queda dormida Agarrando del cuerpo de tela De una de las muñecas Y yo estaba todavía despierta Porque pues yo siempre he sido Como muy nocturna Y estaba viendo Y volteo Porque Reni me queda enfrente Y veo como si O sea Al tener la forma aquí O sea Tener la muñeca Como que algo intenta Estársela como zafando Y yo me asusté mucho O sea Porque Haz cuenta que era como si La muñeca estuviera moviendo sola Pero parecería que algo Se lo intenta zafar Y yo aterrada Me paro Corro Y digo Adiós Y la dejo con mi mamá En otra vez Que es lo más Más de miedo Que me pasó Y por muchos años Como que esto me estuvo Acompañando Yo no sabía Si sí había pasado O si no había pasado Si era como algo De mi imaginación De niña O algo así Pero yo estaba dormida En mi cama Y pues era de noche En este punto La luz estaba prendida Como siempre Pero no No estaba tan iluminado El cuarto Porque recuerdo que estaba Entreprendido Y entreapagado Como al amanecer Y yo me dormí Con la cabeza Dándose a los pies De la cama O sea No había como nada Que estuviera tapando mi cabeza De hecho hasta la fecha Yo no puedo dormir así Me da mucho miedo No puedo De hecho Claude siempre me dice De que Es que cuando viene a raíz Así que va a dormir Nos dormimos con la luz prendida Sí Pero no solo es la luz prendida No puedo dormir En los pies de la cama ¿Nunca? Jamás Me entra este miedo De va a venir por mí Esa cosa Porque me asustó mucho O sea Me asustó tanto Que hasta la fecha Yo no puedo dormir Con la cabeza Dándose a los pies de la cama O sea Genuinamente Yo no sé qué pasó Pero algo me asustó Lo suficiente Como para que sea un miedo Que todavía me acompañe O sea Yo de verdad Si yo me duermo Como hacia los pies de la cama No puedo Sea de día Sea de noche Sea de lo que sea No me duermo así No puedo Siento que me va a pasar lo mismo ¿Pero qué fue lo que te pasó? Bueno O sea Yo estaba dormida Y me despierto Porque siento que me estoy Como cayendo O sea Porque siento que se está hundiendo La cama Y yo abro los ojos Y en mi mente Está Renata como viéndome Pero no era Renata O sea No era mi claro O sea Vi como Hay algo O sea Como acá hay una sombra Como de una niña Según yo Como que está Se apoya Y me está viendo Y o sea Me despierto porque La cabeza hace así ¿No? O sea Como que se va Ay Dios Y estoy como Ay Y como me despierto Y yo lo recuerdo así No sé si así habrá pasado Pero yo O sea Como que la cosa esa Se asusta Y se hace hacia atrás En el piso Como que se va así Y se queda contra la puerta Del closet Yo estoy entre despierta Y entre dormida Y le digo ¿Renata? Porque no se ve muy bien Pero lo grito Y mi mamá me escucha Porque su cuarto estaba cerca Del mío Y me dice Renata está acá Renita Renita se había ido Durante la noche A dormir con mi mamá Y yo Esa parte no la recuerdo Está como en negro O sea como que Y entonces No es Renata Y lo siguiente que recuerdo Es ya que me fui Al cuarto de mi mamá Yo me fui Y les digo Hasta la fecha Recuerdo esto Y no sé que haya sido Tal vez me lo imaginé Pero algo pasó Porque yo hasta ahora No puedo dormir así O sea algo me asustó Lo suficiente Como para que a mí Se me quede un Si te duermes de ese lado Te va a volver a pasar O sea de verdad Mucho miedo Yo soy asustadiza Pero creo que jamás Algo me ha asustado Tanto a ese nivel De verdad Es que a mí Se me hizo muy raro O sea como que Me sacó mucho de onda Que yo dije Hay una niña ahí No es Renata Entonces Fue muy raro Sí claro Y poco tiempo después Nos mudamos de ahí Mi mamá hasta la fecha De repente dice En esa casa Como que sí pasaban cosas No me dice más Pero poco tiempo después Ya la casa fue demolida Y toda la cosa Entonces ¿Qué pasó ahí? No sé Pero había algo muy extraño Tanto así Que varias personas Llegaron a ver algo ahí Y la casa era conocida Como la casa maldita Y pues es momento De la última historia Que también creo Que ya la he contado Pero en vidrios separados Nunca completa Y tampoco tengo Los sucesos Como muy en orden Pero los voy a contar Así como me acuerdo Aquí la cosa es que Yo soy la persona Que conozco Que más veces Le ha pasado Eso de que Le sube el muerto En las noches A mí me pasaba Mucho antes Ahorita ya no tanto Pero antes era tan Seguido Que llegó un punto En el que ya Medio lo podía controlar Y no me daba tanto miedo Pero el muerto Que se me subía Me gritaba Y hasta se aprendió Mi nombre De repente Ya me hablaba Por mi nombre Estaba bien feo Y lo curioso Es que siempre se calmaba Cuando mi mamá Echaba agua bendita O sea Mi mamá es muy católica Entonces ella era De que no puede ser Y echaba agua bendita Y me dejaba de pasar Por unos meses Pero luego volvía Y sí me gritaba De que Claudia Bien feo Y pues me pasa mucho esto Y también a mí me pasa mucho Que yo puedo medio Controlar mis sueños Sé que mucha gente puede ¿Por telekinética? Ajá No Sé que mucha gente puede De que tú estás soñando Y dices como Ay ya Esto claramente es un sueño Me voy a despertar Entonces a mucha gente le pasa A mí sí me pasa Y me despierto Y esto lo cuento Porque siento que se conecta A lo que me pasó Al último Pero creo que lo que me pasó Primero Fue que Pues ya era muy noche Ya era de noche Y En la casa vieja que teníamos Teníamos alarma Creo que para este punto Solo estábamos despiertos Pato y yo Pero Si tú seguías despierto Yo fui la que te dijo Mis zapatos estaban bien dormidos Y Alaska quiso ir al baño Y András Pues si estaba despierto Seguro me dijo como De noche es tu perra Bajo con Alaska Para llevarla a ser del baño Y digo de que Creo que no está puesta la alarma Pues la pongo de paso Entonces le abro a Alaska La puerta de enfrente Para que vaya al baño Y como que se estaba entreteniendo Y dije Ay no la voy a esperar Me voy a ir a servir agua Y así Entonces le dejo la puerta abierta La de enfrente Yo me voy a la cocina Y me pongo a servirme agua Y así Luego como que Alaska Ya entra Ya súbete Y mientras yo me servía agua La escucho de que Sus patitas de Escucho que se mete Y que se sube Y yo Ya se subió Entonces me termino de servir agua Voy hacia la puerta Igual me asomo Para asegurarme De que no esté Alaska No está Cierro la puerta Voy a poner la alarma Y cuando ya pongo la alarma Escucho claramente Que en la puerta Me rascan así Como Y Alaska Para tocar la puerta Rasca Y yo dije Alaska Y volvió a sonar De que Claro Y yo de que Ay la dejé afuera O sea Luego lo pasé Y dije Ah pues no subió Claramente la dejé afuera Entonces también Ahí mi cerebro falló Porque acababa de poner la alarma Entonces yo abro la puerta Y digo Alaska Y en lo que veo Que no hay nadie Siento una brisa rara pasar La alarma se disparó De que O sea Algo entró O sea yo sentí que algo entró Pero no vi nada Y la alarma se disparó Y yo fuck Porque mis papás Estaban dormidos Cristi también Y sonaba bien fuerte Sí la alarma sonaba Horrible Entonces en lo que yo Estaba de que Ay la alarma Estaba tratando de apagarla Y mi papá estaba de que ¿Qué pasó? Y se despertó Y Andra se asomó Y yo de que Ya es que Abrí la puerta Abrí la puerta Perdón Entonces ya la apago Y yo estaba Porque si me asustó Más la alarma Que otra cosa El sonido Ajá Era muy como piercing Entonces subo Y Andra me dice Que qué fue Porque sonó la alarma Y ya le cuento Y Alaska Y yo acostaba Y yo de que Ya le cuento Y yo de que Y yo no Y yo nada más Para molestarla Porque ya era de noche Y yo no me iba a dormir Entonces la iba a dejar sola Le digo Pues a quién dejaste entrar Ajá Pero hace tu plan miedo Ajá Pero eso se conecta Con la otra cosa Que me pasó después No sé qué me pasó antes Pero siempre ha sido como En mis sueños Y también puertas O sea me pasa mucho Que una noche Yo estaba dormida Yo estaba bien 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 dormida Y me acuerdo que Se me sube el muerto Y era un punto En el que yo decía Como ya O sea no pasa nada Entonces ya Dejó de sentirlo Me quedo dormida Y empiezo a soñar A que soy como Yo misma O sea acostada en mi cama Estoy como acostada en mi cama Y de repente escucho Que tocan la puerta Pero en mi casa vieja Ustedes la conocieron Había una puerta Como en el portón Y una puerta ya Para la casa Yo escuché Que estaban tocando La puerta del portón Y yo dije ¿Quién toca la puerta? Es bien tarde O sea ya es bien tarde Son como las 5 de la mañana A las 4 de la mañana Porque alguien está tocando La puerta Entonces dije No, no voy a hacer caso Y escucho que le están tocando Más fuerte Que pa, pa, pa Y yo dije ¿Quién está tocando la puerta? Entonces como que me levanto De la cama Y digo No, no la quiero abrir Entonces me vuelvo a acostar Y digo Aparte seguramente Este es un sueño Me quiero despertar Pero como que no me despertaba Y yo Entonces no es un sueño Porque siempre me puedo despertar ¿Saben? Entonces como que me volví a acostar Y de repente vuelvo a escuchar El pa, pa, pa Pero ya no en la puerta del portón Sino ya en la puerta de la casa Y dije Esta cosa pasó O sea dije Alguien pudo pasar la puerta del portón Y ahora está en la puerta de la casa Y yo estaba Ahí ya me empezó a dar miedo En mi O sea empecé a sentir mucho miedo En mi ser Y dije Que no, no lo voy a abrir No lo voy a abrir No lo voy a abrir Pero estaban de que Pa, pa O sea tan insistente Que yo me paro Y ahora ya lo escucho En mi cuarto O sea ya escucho que están tocando La puerta de mi cuarto Entonces yo me paro Y estoy como a punto de abrirla Y yo digo No, no le puedo abrir O sea O sea no le puedo abrir No le puedo abrir Y dije Además esto es un sueño Ya levántate Entonces me despierto Pero yo ya estaba parada A punto de abrir la puerta de mi cuarto O sea y yo Yo dije ¿Qué? O sea Y era de noche No soy sonámbula No, nunca he sido No, yo era la sonámbula Yo no soy sonámbula Yo sí soy sonámbula Bueno, era Ya no me ha pasado Pero no me ha pasado Yo me asusté muchísimo Porque yo no soy sonámbula Y como que fue uno de mis sueños más reales Y yo ya estaba Y era de noche todavía No había nadie Mierto Yo ya estaba parada A punto de abrir la puerta de mi cuarto Y yo dije ¿Por qué? Justamente Fue algo que creíamos muy presente De que Oye Dejé entrar a alguien Y me están pasando cosas raras Y siempre es de que tocar la puerta Incluso Algo que me acaba de pasar Ahorita que te conté También fue que En la casa actual Yo estaba pues acostada Me acaban de operar los ojos En ese punto O sea Me pasó hace poquito Me acaban de operar los ojos Y estaba como acostada en la cama Descansando los ojos Y entonces escucho que rascan Y yo Ay alasca Porque si lo hace Pero para esto Tú ya te habías dormido Y la tenías encerrada contigo Entonces yo dije Que raro La habrá dejado salir Entonces como que En lo que vuelvo a escuchar Que rascan la puerta De mi cuarto Como que me levanto Y digo alasca Y la puerta se abre Y que Se abre Se abre Y no vio nada Era de que Oscuridad ¿Qué pasó esta semana? ¡Esto pasó esta semana! Claro que dos días antes Yo estaba en el cuarto De mis papás Digo Estaba prendido Yo estaba platicando Con mis papás Y literal Estaba ahí De que Buscando unas medicinas En el cajón De las medicinas Y nada más Escucha como tocan La puerta del Del vestidor de mi mamá Desde adentro Desde adentro Y les digo ¿Escucharon eso? Y me dicen No Pero yo escuché así De que claramente Detrás de mí Dos golpes Igual que tus aplausos Dos Yo puedo complementar La historia de Clau Porque hace como Un mes Estaba en mi cuarto Yo también me desvelo Eran como Pues tarde Diría 3, 4 de la mañana Y estaba jugando Pero estaba con mis amigos Y no me gusta tener Los audífonos puestos De los dos lados Entonces tenía solo uno puesto Y escucho como Rasguñan mi puerta Y yo dije Ay pobre alasca La han de haber dejado fuera Pero me estaba parando Para abrirle Porque siempre que Me rasguño la puerta Le digo Ahí voy Porque me rasguño la puerta Pero siempre me rasguño En la tarde Cuando no hay nadie En la casa Y no me pela Porque alasca No le gusta estar en mi cuarto No le gusta estar en mi cuarto Esa ni su última opción Prefiere quedarse sola De que en otro cuarto Entonces Después de esa realización Que a mitad del camino Digo Pero alasca Nunca quiere estar en mi cuarto Entonces Como que en mi mente Si pensé Que voy a abrir la puerta Pero no estoy invitando A pasar nada A mi cuarto Y abrir la puerta Y no había nada Estaba todo oscuro Pero si faltaste No estoy invitando Si, si dije No estoy invitando Nadie en mi cuarto Porque escuché el rasguño En mi puerta Y alasca tiene un rasguño Muy peculiar Porque estoy seguro Que lo que hace Es que se para Rasguño dos veces Y se cae Porque se escucha Y se baja Entonces Escuché eso Y dije Ok No creo que sea alasca No pases Entonces Si hay algo Pues esta fue La pijamada Además este video Además este video Nos habían pedido Bastantito En los comentarios Que contáramos Nuestras propias Historias de terror Entonces creo que cumplimos Si nos han pasado cosas Vamos por más Si vamos por más Pues al parecer Si quieren que vayamos A un hospital Ya psiquiátrico Embrujado Todos Denle mucho apoyo al video No se olviden de suscribirse Al canal Para más contenido de terror Y píquenle a la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que se suba Un nuevo video También en la cajita De la descripción Van a estar las redes sociales De todos Para recordatorio Que nos sigan Y si ustedes Tienen alguna idea interesante Que podamos tocar Como tema Para un video En el futuro No olviden dejarnos En los comentarios Sus ideas Así mismo Les recordamos Que si a ustedes Gente que nos está viendo En estos momentos Les ha pasado algo Por favor Déjenoslo en los comentarios Para ver Si podemos hacer Algún video Relacionado a eso Esperamos que este video Les haya gustado Les haya gustado Escuchar nuestras historias Se hayan divertido Y asustado con nosotros Y pues no se olviden De darle like A pedir mucho el video Porque hay que pagar El viaje de todos nosotros A Penhurst Es cierto Y luego la terapia después Para ya estar tranquilos Y el ases mexicano No es tan bueno Entonces Diría que es malo Es malo Mucho amor Así que denle mucho amor Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau